que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el kc toys y también sobre el rancho santa julia así es amigos hace apenas unos minutos el kc toys compartió unas historias en su cuenta de instagram mencionando que el día de hoy por el canal de casey munzi saldrá una entrevista de los hermanos vega pero también el día de hoy a las 6 de la tarde 7 saldrá un video en su canal el kc donde mostrará a dos nuevos integrantes del equipo kc o rancho santa julia porque pues el equipo trabajadores etcétera viene siendo en el rancho santa julia este rancho que ya lleva poquito más de un año de haberse criado de haberse dado a conocer que la verdad pues fue muy difícil a levantarlo poco a poco pero ahorita ya lo tienen completamente con muchísimas cosas bastantes bastantes este buenas bonitas etcétera hay caballos gallos cochitos entre otros más que hay por ahí a continuación les voy a dejar las historias para que escuchen qué fue lo que dijo el kc bueno buen día el día de hoy plebes el día de hoy hay maratón el día de hoy a las 4 hay nuevo vídeo por el canal de casey music una entrevista que les hice a los hermanos vega júnior la verdad como muy perra muy chingona y a las 6 de la tarde les voy a subir un vídeo en mi canal del caso donde les presento a los integrantes dos nuevos integrantes a mi equipo de trabajo así que para que lo esperen plebes 6 4 la tarde la entrevista 6 de la tarde blog por el canal del casey ánimo plebes aquí andamos a la pura orden aquí los plebes dicen que van a componer un corrido a ver queremos componer un corrido para ver cómo nos toque bueno aquí lo raro es que estaba el pitín toys estaba el conejo el humberto y otros más aquí la pregunta es ellos serán los nuevos integrantes del equipo del kc en el rancho santa julia no creo lo que sí creo es que posiblemente el rayo trabaje con el caseo vaya porque en unas historias él ha compartido que anda el rayo ahí trabajando haciendo limpieza etcétera una que otra cosa pero bueno ustedes quién creen que sean déjenmelo saber en la caja en los comentarios ya saben amigos si les gustó este vídeo déjenme un like suscríbanse en activa la campanita comparta nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós